Me invitaron algunos integrantes de los tradicionales, me invitaron que fueran allá en Santa María de Tehuacán con niños el sábado, nada más que quiero ver cómo se pone todo eso, así que conocer más lugares. ¡Gracias! 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 Vamos a ver qué hay más adelante La verdad es que sí la diferencia es de que apenas voy conociendo ¡Gracias! 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 Pues así acaba todo, me parece que conocer nuevos lugares y todo eso. Vamos a seguir con más videos. Y ahora es que gracias por haberme invitado a traducionales. A lo que es aquí a Ciudad de Tampana Estadocán. Estaremos viendo.